Toma una carpa pa' llamar Así me acerco yo hacia ti Es nada fácil mi lugar Tampoco el tuyo quizás sí Y no hay salida a salir como yo Es tan curioso tu existir No es nada simple para mí Buscando siempre a mi vivir Y no hay salida para alguien como yo 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 Y no hay salida para alguien como yo